Frankie López aquí llegando a Capilla de Guadalupe, venimos a echarnos una rica nieve por acá y dar una vueltecita. ¡Jugamos! Caballos Aquí en Capilla de Guadalupe una de las cosas que definitamente no puedes perder son las paletas El Feo Aquí estamos ya llegando en el mero centro, miren nomás Vámonos aquí a las paletas El Feo Vámonos a comer una de las famosísimas paletas A ver, ¿de cuál les gustan? ¿Qué vas a agarrar? Dame una de limón o algo ¿Esa qué es? Sí, dame una de esas Dame una de esas Es uno de los lugares más emblemáticos, yo pienso de aquí Estas paletas, miren nomás Aquí mi hija se la va a comer La paleta No, esas están muy grandes para ti ¿Quieres una paleta? ¿La venta? Sí, déjasela Muy bueno ¿Las paletas El Feo desde cuándo? Desde 1973 De 1973 Aquí lo que Estamos a la orden y el servicio de todos ustedes Para que se vengan aquí en Capilla de Guadalupe De Guadalupe Ahí estamos Hasta la otra Lugar que definitivamente es Tienen que venir pues aquí en la mera plaza Aquí en la iglesia Vamos a ver la nieve A ver, enseñen la nieve La rica nieve Aquí vamos a comernos la paleta La princesa para un princeso Muy, muy rica, ¿verdad? Muy recomendada esta, mira Bueno, pues eso fue todo del Tour Express Aquí en Capilla de Guadalupe Vamos a dar una vueltecita por acá A disfrutar de una rica nieve Una rica paletas Aquí de Aquí de este lugar Estamos hasta la otra